Si te encuentras cansado de la vida que tu llevas Y todas tus penas ahogan tu alma Como fiel amigo te estoy invitando A que escuches bien lo que te estoy cantando La vida que tu llevas yo también la vivía Y cada día de mi vida sufría y sufría Pero llega un día que Cristo vino a mi vida Perdonó mis pecados y en mi corazón sembró alegría La vida que tu llevas yo también la vivía Y cada día de mi vida sufría y sufría Pero llega un día que Cristo vino a mi vida Perdonó mis pecados y en mi corazón sembró alegría No hay por qué vivas así Cuando hay un Cristo que te ofrece vida eterna Yo también sufría como ahora tu sufres Pero un día Cristo salvó mi vida La vida que tu llevas yo también la vivía Y cada día de mi vida sufría y sufría Pero llega un día que Cristo vino a mi vida Perdonó mis pecados y en mi corazón sembró alegría La vida que tu llevas yo también la vivía La vida que tu llevas yo también la vivía La vida que tu llevas yo también la vivía Y cada día de mi vida sufría y sufría Pero llega un día que Cristo vino a mi vida Pero llega un día que Cristo vino a mi vida Perdonó mis pecados y en mi corazón sembró alegría ¡Gracias!